El derrumbe de un edificio que estaba siendo remodelado y colapsó, dejó 12 heridos en Guadalajara. Los hechos se suscitaron en la confluencia de la avenida Chapultepec y la calle Justo Sierra en el primer cuadro de la ciudad. De acuerdo con testigos, tres trabajadores de la construcción se encontraban en sus labores en el techo del inmueble de tres pisos cuando colapsó. Los escombros cayeron en una finca contigua utilizada por un despacho de abogados, donde nueve personas resultaron heridas, además de los tres albañiles. Tres de los lesionados se encuentran graves según Protección Civil de Jalisco. Para la localización de posibles víctimas se utilizó un binomio canino.